La mañana de este jueves se presentó el colectivo Voto Incluyente, cuyo objetivo es que en las próximas elecciones todos los candidatos dirijan políticas públicas encaminadas al respeto de los derechos humanos de las personas con diversidad sexual. De cierta manera, orillarlos, si no es que obligarlos, a que toquen el tema de una forma respetuosa e incluyente. Ya se mencionaron las actividades que se van a tener y entre ellas está el monitoreo de los discursos que se ha estado realizando ya. El próximo 23 de marzo, en la Sala Legisladora del Congreso del Estado, se llevará a cabo el primer foro de Voto Incluyente, donde se abordarán temas como la tipificación de la discriminación como delito, la ley por el derecho a la identidad, el matrimonio universal y la equidad para acceder al empleo.